y qué pasó Bueno, pues hoy, muy buenas noches, vamos a saludar a toda la banda que nos acompaña en este programa. Bueno, pues hoy, muy buenas noches, vamos a dar inicio por parte de Sonidos Padrote, por toda la banda que hoy nos acompaña. Ay, bueno, pues de nuevo, ya no va a salir la grabación, pero bueno, vamos a iniciar, muy buenas noches, bienvenidos, todo visto ya. Hoy por parte de Jaime Barra, por parte de Sonidos Padrote, San Juanico, hoy para los dos ustedes. Así que, muy buenas noches, vamos a checar a Pilito, que ya se nos podió esta cosa. Quiero mandar un saludo a la esencial patrones Padrón, Crespa, Crazy Roca, en esta ocasión. Así que, vamos a dar inicio, buenas noches, todo listo ya, por parte de Jaime Barra, hoy en esta ocasión. Así que, quiero mandar un saludo a mi compañero El Cero, felicidades, enhorabuena. Quiero mandar un saludo a mi compañero El Cero, que también nos acompaña. Bueno, a veces, Juanito Kid Longa, que también nos acompaña, buenas noches, un saludo súper especial. Así que, vamos a iniciar, buenas noches, bienvenidos a ustedes, por parte de Jaime Barra. Vamos a iniciar, vamos a checar aquí, ya no se esté moviendo, porque está cabrón. Pero bueno, ahora decía que no, sale. Vamos a iniciar con las noches, bienvenidos, por parte de Jaime Barra, buenas noches. Queremos salvar a Juanita, que nos acompaña. Vamos a dar inicio, bienvenidos sean, por parte de Sondido, El Palo. Vamos y caballeros, todo listo ya, buenas noches. Vamos a dar inicio, Pablo de Salmón de la Crespa, Cresco y Loca. Todo listo ya, buenas noches. Hoy a 37 años. San Juanico no se olvida. Salmón de la Crespa, Cresco y Loca. Quiero mandar un saludo de la especial para Eichoki y Suemi, que nos acompaña a la NLS. Niños locos, mis agarras y me presentes, un saludo. Bueno, pues hoy todo listo ya. Quiero mandar un saludo de la especial para mi compadre Eich, un abrazo, porque es el territorio de Boca. Y para todos en Eich, un saludo, a quien nos acompaña, amigos de muchos años. Para el pequeño desamor, sonido tropical, Puerto Rico. Son desde Cierta, Lera 15, a parte de Zacateco. Quiero mandar rapidito, les iniciaron las chiquimayalitas, felicidades, enhorabuena. Para mi canal de Cero, que hoy están cumpliendo años. Y para las hijas de mi gran amigo, Tadricos Borras, ¿cómo se llama la cita? Para la pequeña Eich, felicidades, enhorabuena. Felicidades. Para la pequeña Eich, para mi valor de Cero, hoy están cumpliendo años, felicidades. Y esas mañanitas, van dedicadas, para todos, de su balón, que les paquéis chiloca, para Lady y Maggi, enhorabuena. Muchas felicidades. Vamos a empezar a cantar a todos, si que les parece, quiero mandar un saludo para nuestros compañeros de Marajo. Muchas gracias. Para los desamorados, por ahí, mis en caos, que nos acompañan. Nos acompañan yo, y los matas malotos, para Pedro, y la amiga, que nos acompañan. Para la organización y conservar, mis en caos, buena noche. Son saludo para Juanito Quintonga, para la banda que nos acompaña, para toda la gente presente, Poco a poco, nos vamos a los saludos, así que, vamos a empezar a cantar a todos, y vamos a iniciar, y abajo, a salir. Vamos a iniciar, con un homenaje a Colombia, el tema que nos dice, la cumbia, a mi estilo. Por la versión de regida. ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a empezar a bailar en la Crespa. Oye, la Crespa, padrona. ¡Aquí iniciamos! Le deba cuenta el dúo. ¡Paparrumba, padrona! ¡Alla! Por todo el sabor chilango. Y dice, Llego Vindigo Lestich. Los gozo a la señora Karen. Para las paquizanas, padronas. Para su pequeño presente. ¡Alla! 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 99, para enfermo rido el famoso Iori, hoy y siempre, Jai Jai Bacca, el Padrote. Hoy iniciamos 16, subordinación de la banda de alto nivel, con los sensativos de sabor, bueno, mi, Oso, Somi, Pato, Peñona, ya los ceracosazos de Ricalzapa, mi valor, hoy iniciamos, y dice, esa noche niños y los solos, desde que ganamos, en esos gozos, no nos desaparamos ahora, ya los ceracos, allá, incógnita, plaza fantasma, hay unión más, y seguidos, de un amor inalcanzable, Jai Jai Bacca, allá, 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 vamos a empezar a ganar su momento, dice, suma la mano de la boca, si es, vamos a empezar a ganar su momento, vamos a empezar a ganar su momento, vamos a empezar a ganar su momento, vamos a tomar un video de la vida, y 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 Vamos a bailar que somos apenas calentados motores para Tino Producción, creo que sí para las chicas y aventuras para el bosco de Cacalotepec. Viva la novela Oscar, apenas a mí nos acompañó. Guaracalitos de la Rumba, vamos a bailar un homenaje a la madre de todas las cumbias. Vamos a bailar la cueva de San Fuesana. San Fuesana Caporera. Vamos a bailar, vamos a bailar los homenaje a la rica de San Fuesana. San Fuesana Caporera. San Fuesana Caporera. Ahí empieza la magia. Todos los chabalochos disayamos. Vamos a bailar los homenaje. Bueno, a todos los chabalochos disayamos. Voy a hacer una sonrisa. Los chabalochos a 90 gramos. Los chabalochos disayamos. Vamos a bailar los homenaje a los homenaje a los homenaje. Vamos a bailar los homenaje. ¡Atronte! R Lisa Echenle Usel hit Luck ¡Ala! En Estadones de la Organización de Hola Les llama locos Con la Limited 8 COVID Montaje Como se acompanya la pareja del amor Amor, amor, amor UNCL Vlog ¡Suscríbete al canal! 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 César Estrella, 11 gracias, todo confirmado, 25, 28, 28, porque si todo confirmado, todos los técnicos del barrio confirmado, sonido de timbal, porque si César Estrella mi compadre, mando un saludo sobre el especial para César Estrella. Bueno, esto para que los hijos de la cumbia se ha empezado. ¡Ah, chica, chica, a la loma de hielo! ¡Ah, la loma de hielo! ¡Ah, la loma de hielo! ¡Ah, la loma de hielo! ¡Ay, también! ¡Ah, Belén no va a poner! Bueno, vamos a continuar con nosotros con la banda que nos acompaña para Robertito Solorio. Tratamos de mandar también los saludos que están en la página. Estamos en vivo, creo que sí, en la página de César Estrella. Vamos a encontrar con ustedes. Aquí nos vamos, mañana estaremos, primeramente, Dios. Mañana nos vemos allá en los rumbos. Mañana estaremos primero en la tarde, en el junio de los baños y en la noche. Pues, nos vamos a Guaticale, Iscali, ya estaremos en la noche. El día domingo nos vamos rumbo a Oaxaca, a Catlán de Osorio. El día lunes estaremos acá con la Dinastía Mariano. Un que carterazo y es gratis, eh. Ahí nos vemos el día lunes con la Dinastía Mariano. La presencia de Berraco, Rolly Mix. La presencia del Padrote, Converse, Mago, Carrusel. Ahí nos vemos todo gratis el día lunes. ¡Qué rico, hola! Somos los chamarotos, mis decanos. Somos para Jair, el señorito Cis. A los leyes, el saludo de Cansables Niños del Futuro de la Crespa Sarsera. Hoy estamos apenas en Interno Motores. Por parte de Jaime Barra, por parte de Salido El Padrote, para mi compadre Rich, que también nos acompaña. Dice Oledito de la Rosa. Creo que sí, por ahí será el cartero Favuzote. Nos vemos con ellos, de venas, el 26 de noviembre. Ya estaremos en Atalasquillo. Ahí nos vamos continuando el Padrote, el 26 de noviembre, en Atalasquillo. LIMITACIÓN DESA EL MUNDO GRANDE TOLUCA. Próximamente, mis vendedores sonido Kingworth. Aquí en la Crespa. Ah, tu paquete con la Crespa. Bueno. Todo confirmado. Sonido que hacer. Sonido King, Dizoy, Kingworth. Mis vendedores. Además, la presencia del grupo. Yater Natural. Ahí todo gratis. Eso va a ser el próximo. Vamos a hacer manito. Vamos a hacer manito. ¿Mucharon de la fecha? ¿Mañana? Bueno. Va a ser mañana, pero no pusieron fecha. No me dicen que yo soy un pendejo. Ah, sí, siempre dice el 23 de noviembre. Vámonos a hablar. Pensamos apenas en estas motores. Vamos a bailar el celebra con el sabor de la vital del mundo ecuador. Angelito Porras. Angelito Porras es un hermano de mi comadre Carlos Porras. Y de Sergio Porras. Y de la pequeña. El maíz. A la mano de mi comadre Carlos. A los teles amerosos, a la mano de mi comadre Carlos. Pocautizados. Y lo mismo vamos a pasar solidera. ¡Hoy mis aigados! ¡Súper! ¡Y se felicitaran para los festejados de la organización Crazy Loca! ¡Hoy es su primer aniversario! ¡Para mis aigones, gracias a mis cherdanos hermanos Vázquez! ¡Ahora de los patrónes de mi canal, mi calor! ¡Y sufrir papá, su amigo! ¡Y sufrir papá! ¡Y sufrir papá! ¡Ay sabiché a los pasques! ¡Súbanos los niños y loscos! ¡Niños y enamorados por Ximanta! ¡Cosa Rica! ¡Cotuca! ¡Papá, mis aigados! ¡Y sufrir papá! ¡Y se tolumita y la ciudad! ¡Mánicas pequeñas, sabores, sabrosas! ¡Para las pequeñas orenas para el liso y sabor el morrito! ¡Para la chiquita Fatih! ¡Para la chiquita Fatih! ¡Y unida con valito un besito! ¡Para la chiquita Fatih! ¡A tu parra! ¡A la! ¡A la chiquita Fatih! ¡Para la chiquita Fatih! ¡Sabes! ¡Dicen! ¡Hoy en día somos sencillamente la bomba de Toluca! ¡Diños y naciones! ¡Estreguidas hace que! ¡Para las pequeñas orenas! 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 organización en chava La banda de Guadalajara 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 de Guajimala hoy nos acompaña el amor fantasma allí suben el morrito esa pequeña Pati Juan Hermosa Liz todos los desamparados por eso pequeñas humores sabrosas siempre el curio la banda de Toluca el maricrisa llegó Normita Romero buenas noches carritos corras llegaron los hijos llegaron Quintero misos de idiomas presentes presentes corras carritos corras la banda de Toluca llegó mi compadre Toño Toño la cumpla los reyes la paz para Chocla LLS se hizo mora 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 niños todos toño Llegó mi marianita Padrón tu pesito vamos niños sin amor la banda de la justa transpa nos vemos el 17 de diciembre San Miguel chico chico gerardo cheverilla pedo antillana y sonido lo bailo y mucho cariño bello historia la gesta famosa y a lo te lo lo ¡Vaya! ¡Hacia allá donde va! ¡Viva! ¡Buena homenaje a la ecuador! ¡Añanos Estados Unidos! ¡Ahora en Palsam los ritmos de San Diego, Chicago! ¡En Venezuela! ¡Haremos el 27 de diciembre! ¡En Bolivia! ¡En Perla Antillana! ¡En el que Iberú va a cumplir! ¡Se va! ¡En Rigo! ¡En el que Iberú va a cumplir! ¡En el que Iberú va a cumplir! ¡En el que Iberú va a cumplir! ¡Ahora en Palsam los ritmos de San Diego! ¡Ahora en Palsam los ritmos de San Diego! ¡Ahora en Palsam los ritmos de San Diego! Y bueno, vamos a checar si vuelve a agarrar la grabación o no. Así que una disculpa, no vamos a poder sacar el volumen uno porque se pegó esta cosa y se pegó. La famosa cosa de la China, Yamaya, de Serito, mis hermosas, mis hermosas, mis hermosas, mis hermosas, chicos. Adinei, Crece, La Liza, son bonitos, las de Serito, mis hermosas. ¡Más paquetines de cama! Llegó mi vendedor el paquetín de cama que hoy presente, los amigos padres. Jóvenes, estamos apenas iniciando el programa, hoy queremos hablar de la banda que nos acompaña. Hoy nos ha pedido algo peruano. Bueno, pues hoy vamos a darle chance a los peruanos para ir acosando tiempos hoy de esa noche. Llegó el show y la banda es a ver. A ver si salimos juntos y a ver si nos quieren las manquerías. Bueno, vámonos a hablar para los herreros de Caleras en el programa superespecial esa noche. Sigue, sigue. Vamos a hablar el tema que nos dice para el Codón, tema sabroso. Hoy la banda lo ha pedido. Hoy nos ha pedido algo en la Crespa peruana. Para la banda presente, para los guardias Tercera, Colombia. Hace el mismo proyecto, los guardias allí en San Luispo, por sí. Para los solidarios latinos, Mauri, Morel, Saúl, Alex y Juan Chesabuca. Vamos a hablar el tema que nos dice ¡Una peruana en la Crespa! Y ese tema se basa al Perú de mis amores, hasta Jardín y Saboneros. Vamos a hablar el tema que nos dice ¡Una peruana en la Crespa! 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 Esa noche nos acompaña mi velador Black Family Dice, yo vengo a Nelly, por favor, en la cabina Dice, Toruca, Sky, Limar Peñas del Chabuco, Desamparados por Peñinos y Nozón Piños de Cristal, Borrito 029 El, Borrito famoso, Kevin Ahí va, ahí va Ya nos acompaña mi velador Nelly Nos vemos en enero Nelly Ahí va, ahí va Ah, para el que anda enamorado en el WhatsApp Salas Échale esos abrazos Vamos a hablar de seis Eres, 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 eres En ese sonido son naciente, y Voz de Lumis de Black Family, en el sonido son naciente. Pisa porque no volverás a nacer, Barrera Casina, San Machino primero Dios, Noviembre 2022, Continental y Padrón de Primero Dios, ahora regresamos, ahora sí traigo Pacheca la luz. 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 Ellos hacen la camina, ellos son solitos, sol nacientes.